¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andáis, gente? Pues yo con los pies. Bienvenidos de nuevo a una grieta en medio de la nada. Al norte de Skyrim nos encontramos cerca de Lucero del Alba, cerca de uno de los faros. Ya veis, estamos entre Lucero del Alba y Bernalia y estamos en Cuba de Hop. ¿Para qué? Pues el Jarl nos pidió, el Jarl Kekir, Mankir o algo así, nos pidió aquí en Cuba de Hop, Cuba de Hop, por favor, que recuperásemos el yermo de Ibernalia. Parece que está dentro, así que vamos a echar un vistazo. Esperemos que no sea muy largo o que no sea muy difícil. Realmente vamos a desenvainar porque aquí nunca hay cosas buenas. Animales, bandidos, vampiros. Ahora veremos. No sé cuántos vídeos llevo grabados directamente, desde la tumba de Isher Amor hasta aquí ya. A veces me dan monos muy fuertes sobre Skyrim. ¡Wow! ¿Y esa? Esta cueva, qué mal rollo, ¿no? Fotilla de vino. ¡Ah! ¡Es Isabel Rolaine! ¿Recordáis que hablamos de ella en el anterior vídeo sobre Ibernalia? Sobre el borracho, ¿no? De la taberna. ¡Es Isabel Rolaine! ¿Y esta casualidad? Carta de Isabel. ¡Hala, chaval! Esto hay que dárselo de volver a Ibernalia y dárselo. ¡Wow! No me lo esperaba para nada, os lo digo. ¿Qué hace aquí? Isabel, la han matado. ¿Y eso? ¿Ese sonido? Uf, qué mal rollo me está dando esta cueva, ¿eh? No sé que habrán, pero bueno. Espero que no sea demasiado peligroso. Nos estamos metiendo en la cueva del lobo, me da a mí, ¿eh? Un poco. ¿Y esto? ¡Esqueletos! Ok. ¿Esto? No puedo saltar al otro lado, ¿verdad? No. No sé para qué está eso, pero bueno. Esqueleto, esqueleto. A ver. Tú eres enemiga, supongo, así que... ¡Ay, Dios! Negromante apendriz. Esco de negromantes, tío. ¿Me estoy dando? No, ¿verdad? Ya está. Les ha enterado todo Dios que estamos aquí, pero bueno. A ver si tenemos suerte y no vienen hasta aquí. Ya se ha puesto nervioso eso. Uso de marca, príncipe mendigo, libros estropeados, una poción. Libro de los Daedra. Una gema de alma para mí. ¿Lo acabas de levantar tú? ¿Con qué? Cario, ¿con qué lo has levantado, tío? ¿What? ¿A dónde va? ¿Quién lo ha levantado? Espera. ¿O lo han levantado desde la lejanía o algo? Porque esto no tiene sentido. Negromago, hostia. ¿Qué daño? Pues es el segundo y no le ha hecho nada, ¿eh? Negromago de los... Ya está. Qué buena. Estamos en espacio cerrado. Están muertísimos. Daga élfica. Es que estoy a petar de peso. No voy a coger nada. Sí, no voy a coger nada y ya me veis ahora cogiendo todo. Mira, ya está. Este callita. Yo llevaré parte de tu carga. ¿Qué tengo yo por aquí que puedas llevar? De bolas de fuego. La espada. Es verdad, esto me lo dio la... Ay, Dios. Bastón. Tuendo. Escudo de acero. Esto me lo dio la chica. Me lo voy a vender después. Morraya que me dio la chica en la taberna, tío. Múrate. Bien. Eso merece más la pena. Hola, holita. Hola. No pretendo haceros daño. Solo conoceros mejor. ¿Dónde estáis? ¿Esa es la que ha revivido mágicamente o qué? No. Esa es otra. ¡Eh! ¿Por qué? Porque a veces pienso que no le dan las flechas. Pero, ¿y estos esquives tan extraños? Tú no dispares nada. Lol, le da. No pensaba que le iba a dar tan fácilmente. Uy, ¿y esto? Vaya sitio, ¿no? Un poco complicadete. Bueno. Supongo que después apareceremos por ahí y bajaremos, creo. Mira, esta es la chica de antes. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué se ha levantado, tío? No entiendo nada. Pechitas nórdicas antiguas. ¡Ey! Quiero un flexible. ¿Por qué no me hagas un flexible? Estoy ya a nivel 34 ya, casi. Deberías estar muy flexible. Sí, sí. Te rindes. Morralla negromántica, chaval. Por aquí. Uy, ¿y esto? Hostia, es temente. ¿Qué rayos? ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Voy a destruir el matándome. Uf, ya. Está fuerte esta, ¿eh? Madre mía, cuántos necromantes hay aquí. No has muerto, ¿no? ¡No ha muerto! ¿Por qué? Necromago. ¡Wow! Vale. Pues seguimos. Después de este lapsus que ha tenido este negromago. Vamos a utilizar un poco los venenos, creo. Venenitos, venenitos. He matado a Carjo porque el juego es así de gracioso. En ese sentido, siempre es igual. Es muy pesado, ¿eh? Es muy pesado el juego en ese sentido, tío. Venga, uno y dos. Monterías las justas, chaval. ¿A mí no hay nada? No. Parece que de arriba no hay nada. No hay nada. Está vacío. Y un esqueleto con unas rechicas. Voy a coger. Seguimos adelante. ¿Hay alguien ahí? Venga, otro negromante. ¿Otro negromante hay, tío? Podrías hacer un ejército entre todos. ¡Wow! Carjo. Estoy por alejarme y que Carjo se encargue de todos los combates. Porque de verdad... Estoy volviendo a dar esto. Venga, ya está. Espada de acero. Vale. Supongo que con eso hará bastante daño. Espero. ¿Qué va a hacer ese? ¿Onde va? ¿Qué está haciendo? ¿Están dando vueltas o qué? No le he dado. Vale. Venga. Sí, sí. Una de ellas. Le voy a ir a ti. Una de ellas. Vale. Una menos. Está lanzando bolas de fútbol también. Vale, 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 vale. Muy buena Carjo, pero cuidado. Le está dando... Le está dejando para el arrastre, chaval. Llamas, poción de destrucción. Ok. Vamos a retirarnos un poco. Dios, maldito hielo. Cómo lo odio. Cómo te congela, ¿sabéis? ¡Madre mía! Qué combate, chaval. ¡Socorro! 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 Ya estoy, ya está. Ya paso. Escudo, magia... Uy, ¿esto? ¿Y esto? ¿Esto dónde lleva? Ahora, estoy un poco perdido. ¡Hala! Otro dragón. Otro esqueleto aquí. He disparado más rápido. Esqueleto. Se ha de coro económico. Y flechicas. Vale. Hostia, qué laberinto. Es que es esto, tío. Esto creo que da la caída, ¿verdad? Sí. Y exactamente para qué es esto. ¡Anda! O sea, no sabía que había alguien aquí. Otro necromago. Me voy a ir tirando a esta caca. Me molesta muchísimo que... Me ralentice el culo. Me molesta muchísimo, ¿vale? O sea... Sí, venga. Claro que sí, necromago. Y por cierto... ¿Se te ha comido la... La voz... ¿Se te ha comido la lengua al gato o qué? Mira. Te veo el desasosiego. Perfecto. ¿Qué tenía este por aquí? El éxodo. Mira. Perfecto. Destrucción a 44. Boba Jack. Principio y mendigo. Rator Bonino. Volver uno. Más de lo mismo. Mira. Piedra de Barenzaya. Perfecto. Finamento. Es por allá más oscura. Alguien en el místico. Bolsa de boticario con esto y esto. Porciones. Vale. Un par de camas. Sin más misterio. Me pica la nariz. El sonido del hierro cuando lo pisas, tío. Es muy raro. Es que en verdad estos son... Ah, espera. Esto es... Ah, vale, vale. Nada, no tiene más misterio. Pensaba que tendría fondo. O sea, que no tendría... Sería una caída mortal o algo así. Hablando de caídas mortales. Habrá un día que nos metiéramos un susto. Por una cosa que yo recuerdo. Una dungeon un poco especial. Va a ser eso. La risa. Una cabra. Cadáveres por todas partes. Tengo el dragón. Un sublime. La tal. Esta la puedo... A ver si puedo romperla. Mira. Mira, aquí hay uno de hecho. Ey. ¿Esto qué es? Voy a introducir unos encantamientos. Perfecto. Otro libro para mí. No puedo ninguna. Qué bien. De hecho, creo que ya tengo todas las conjuros existentes aprendidos, por lo que veo. Una cabena aquí. Ahora seguiremos por aquí, supongo. Pensaba que se había tomado una trampa. Me ha asustado un poco por un momento, pero bueno. El camino principal es ese. Vamos a mirar por aquí. Bolsa de boticario. Mira, el ser es de Fuego Fatuo. Perfecto. Dios es la redacción. Garas de la Eterio. Un libro muy bonito. Me gusta mucho. Madre Fatua. Porque la portada y tal está súper currado, tío. Tengo bastante. Fácil. Opción y me puedo... Nah. Acá quita. Vamos a continuar. Había alguien pidiendo ayuda cuando hemos entrado. Veremos qué pasa. Ah. Son trampas esto. ¿Se van a activar o qué? Mirales, que lo sabía tú. Solo un tonto no las vería. Madre. Ay, Dios. Eso sí, estas gemas hacen mucho daño, ¿vale? Para quien no las conozca. Uy, 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 uy. ¿Quién es ese? Parece chetado. ¿Te vas a comer una flechita por mí? Bah. Otro necromago de las narices. Eh... No puedes venir... No puedes ver venir mi flecha, pero vale. Que eres poderes. Toma. No sé qué ha pasado ahí, pero... Otro que no hace ruido. Cuando se muere. No pasa nada. Cosas que pasan, supongo. Creo que se ha alejado bastante de los otros. Y así, pues, hemos hecho una lucha más individual, ¿no? Hopinés. Hopinés, chaval, con la cueva de Hop esta, ¿no? Barril. Patatas. Que me voy a coger ahora. Aquí vamos a un poco justo de peso. Y no es plan... Llenarme por coger patatas. Eh... Uff... ¿Y toda esa gente? ¿Y toda esa peña, chaval? Nigromante aprendiz. ¡Wow! ¡Nigromante maestro! ¿Qué dices? Me ha dado. No sé por qué. Nigromante aprendiz, tú. Bueno, te puedes correr si quieres, ¿eh? Eso no es nada. Qué exagerado el movimiento tan reducido, tú. Madre mía. A ver, tú. ¿Vienes o qué? Sí, eso. Ponte justo detrás de él para que le haga callo, hijo de... Pero vamos a ver, tío. ¿Y toda esta fuerza que tiene? No sabes hacerlo mejor, ¿eh? ¿Por qué se ha levantado este? Exactamente. ¿Cuál? ¡Oh! Vale. Venga, una menos. Uff... Es que es maestro, tío. Me da mucho miedo, ¿vale? ¡No! ¿Otra vez a cardio? ¿Por qué? ¿Por qué juego? Volvemos a estar aquí. Después de que este juego sea un poco especial en cuanto a detectar el daño que hago a mis amigos, ¿vale? Porque ha sido así. He matado a cardio porque el juego le ha dado la gana. Porque a él no le ha apuntado, ya os lo digo yo. Vamos a ponernos en los congeladores, tal. Y vamos a ver si podemos hacer daño, ¿no? Antes de que vengan. Es que mirad cómo se mueven, tío. Completamente... Movimientos completamente inverosímiles, ¿sabes? Toma. A ver, tú, bastardo, aparece. ¿Qué pasa? Que cardio está apetido en medio, como siempre. ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, poción de salud. Salud, salud, salud. Vale, 20 más de salud. Resistencia al fuego, resistencia a la descarga. Vamos a poner resistencia, ¿no? A... Un poco a todo. Resistencia menor, vigorosa, abundante. Eh... Ostres, vale, 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 vale. Ok. Ah... Resistencia a la escarcha. ¿Qué pasa con el aguante? Resistencia a la escarcha, a la descarga. Mira, escarcha, perfecto. Pensaba que tenía el arma culpa cuerpo, pero no. Vale, vamos a equiparnos con eso. Que, por cierto, voy a tener la vida al mínimo. No sé por qué. Cuando me acabo de curar. Ah... Vale. Vamos a... A correr un poco y a utilizar la losa de sanguín. Y ahora sí. Que vamos a ello. Vas a... Vais a caer. Ratas que sois. Venga. Vamos a ello. A por él. ¿Qué pasa? La maestra, ¿vas a correr? ¿Vas a correr con la rata que eres o qué? Venga. Madre mía. Vaya diferencia, chaval. Vaya diferencia. Esto me lo quedo. Daga de cristal. Me la quedo. Estrometas de hierro. Me lo quedo. Sales de escarcha. Bendiz. Ciento de arrosable. Vale. Gema. Uf. Qué buenas los trémoras, tío. Uy, de verdad. En verdad utilizar invocaciones con bastones y tal sí que va bien porque... En este caso si recargo el bastón de sanguín, ¿sabéis? Lo recargo y la máquina me da un aumento de encantamiento. Aumenta un poquito, pero aumenta. Entonces, vale la pena. Si no, es que nadie lo utilizaría, ¿sabéis? Vale. Ha muerto el drémora. Gema de alma negra. ¿Estará llena? Necesito una gema de alma negra llena. La necesito. Pata de cabra. Pichuga de faisán. Lo de siempre, ¿no? Que sobra la comida en Skyrim. Cofre. Aquí tenemos el yermo de Ivernalia. Que se lo tenemos que entregar. A Corir. Sí, ya el Corir. Tal, tal. Histeria. Se comete a cero. Hay bastantes tacas de hielo. Nada del otro mundo. Esto ha sido Coba de Hobb. Parece quedando desnudo, tío. Pero es el maldito hielo. Que hace parecer eso. Ay, me dan muchos problemas cuando mato a Coba así. Porque el juego quiere, no por otra cosa. Vale, nada. Ahí va. Guardia rojo con oregano. Y... Se agota y lanzó. Vale. Y esto es la zona del principio. Vale. Ahí no había nada, ¿no? Creo que no. Y ya que estamos... Y ya que tenemos que ir a Ivernalia. Vamos a entregar la carta. Os acordáis, aquí estaba Isabel, ¿no? Isabel Rolain. No tiene nada... No se ha ido con nadie. No sé qué intento hacer. Vamos a leerla ahora. De hecho. Salimos y la leemos. Esto ha sido Cueva de Hobb. Objetos... Vamos a ver... Carta de Isabel. Mi queridísimo Ranmir. Pero cuando recibas esto, yo ya me habré ido. Sé que no está bien que te engañase, pero no quería que me impedieses marchar. Sé que esta lucha por la supervivencia ha sido dura para ti y para los dos. Oyo ver la mirada en tus ojos cuando piensas en lo poco que tenemos. Y sé que eres demasiado orgulloso para decirme nada. Así que voy a mejorar esta situación. He estado hablando con mi amiga Bex. Sí, Bex. Es del grime de ladrones. Es la chica. A ver... Lo recuerdo bien. Y me ha dado unos consejos. Sé cómo conseguir algo que nos permita vivir felices. Sin tener que preocuparnos a más por el dinero. Te quiero muchísimo, Ranmir. Eres mi mundo y solo quiero verte feliz. No te preocupes. Pronto volveré a casa. Isabel. Pues la cosa no ha salido tan bien como pensabas. Desde luego. Vamos a volver. Y vamos a entregar la carta y el Yelmo de Ivernalia al Jarl Kokir, Mokir, Komir, Gromir. No sé. Vale. Ah, primero aquí. Vamos al Jarl. Entregamos esto. Y entregamos la carta. Que no es una misión de varios. Es algo que tenéis que hacer por vuestra cuenta. Ya os lo digo. Algo que tenéis que acordaros vosotros. ¿Zena es la esposa de Korir? Tengo el Yelmo. ¿Te puedes creer que esta ciudad solía competir por el trono de rey supremo? Ahora tal vez me escuchen en otras plazas. Toma. La recompensa que te prometí. ¿Cuánto nos da? Te doy las gracias en nombre de Ivernalia. 1257. ¿Ecesitas algo más? Así. En mi corte hay sitio para un nuevo Zayn. Sí. Es principalmente un título honorario, pero tiene algunas ventajas que podrían resultarte útiles. Sin embargo, solo concedo ese título a alguien que sea conocido en toda mi comarca. Ayuda a mi gente y te nombraré Zayn. Vale. Será un honor. Buena suerte. Vale, ya está. Somos Zayn de Canera de Ivernalia. Entonces, por mi derecho como Jarl, te nombro Zayn de Ivernalia. Enhorabuena. Te concedo esta arma del arsenal que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a los guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe. A la plebe. Hoja de Ivernalia. Perfecto. No hay ninguna cosa para comprar porque no hay a mi estado, no hay nada. No hay nada, ni Ivernalia, ¿vale? Ni casa para comprar, ni casa para construir. Nada de nada. Porque el colegio de Ivernalia ya tiene un lugar para nosotros, ¿vale? Ya tendrá un lugar para nosotros. Una habitación, un sitio donde dormir, etc. Vamos a hablar ahora con... A este pobre desgraciado. Mi bebida preferida, salvo que hayas venido... Salvo que sea oro para otra ronda, no me interesa. Es una carta de Isabel, deberías leerla. ¿Una qué? No pretendas tomarme el pelo, dame eso. Esto realmente es de ella, ¿verdad? ¿De verdad se escapó e hizo esto? ¿Por mí? ¿Por los ocho? Ha muerto, ¿verdad? Y todo por mi culpa. Yo... Tengo que pensar. Gracias por esto. Es algo completamente fuera de lugar, ¿no? Ya veis. Ahora no sé por qué me pone que tengo demasiado peso. ¿What? Así, de repente, ¿por qué sí? A ver, hoja de Ivernalia. Es un mandoble, herano. Y absorbe 15 puntos de aguante. No está mal. De hecho, quizá podría... Quizá podría quedármelo para siempre. No sé. Esto lo tengo que vender. También, también. Destacas de hielo, tormentas de hielo. Madre mía. El destacas lo voy a vender porque es bastante malo. De hecho, se lo puedo vender aquí a este hombre. A Malakar se lo puedo vender. ¿Un Malakar? No. Es un... Nelakar. Últimamente no tengo nada que... Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. Eh... Destacas de hielo. Vale. Y tenemos algún licrimorio por aquí. Este, este, este. Este y este. Ya, nos hemos quitado un montón. Esta flecha negra también. Vale. Hemos quitado algo de peso también. Ok. Si intentan atar... Yo llevaré parte de tu carga. Bueno, estamos a... Estamos bastante justos. Así que no pasa nada. Eh... Te doy la edad de cristal. Mira, se pone la edad de cristal, tú. Ven cabeza. Eh... Tú no me dices nada, ¿no? Si tienes algún asunto en el colegio, estaremos encantados de alojarte aquí. Y tu esposa... De hecho, ahí viene la mayor parte de nuestro negocio. Dice algo tu esposa. No, ¿verdad? De hecho, no sé ni dónde está. Por favor, déjame solo. Necesito estar solo. Sí, ahora está... Ahora tiene que asimilar todo de golpe. Pero es lo mejor para él. Por fin podrá salir de esa espiral, ¿no? Ese círculo vicioso mortal. Estaba buscando a las esposas de la posadera, pero da igual. Esto ha sido Cueva de Hop. Vamos, originalmente era lo de Cueva de Hop. Nos hemos convertido en Zain de Hibernalia. Y... Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que como siempre digo... Ay, Dios mío. Espero que como siempre digo... Que no os hayáis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente aventura.